Las vitaminas son importantes y fundamentales, pero hay que tener en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, no solamente ocurre en casos de déficit, sino también hay consumos excesivos. Pero ya te digo que una hipervitaminosis solo se puede lograr cuando se ingresan las vitaminas al cuerpo a través de suplementos. Nunca por medio de la alimentación, pero a veces la alimentación no alcanza y hay que suplementarse. Por eso en el vídeo vamos a ver cuándo suplementarse y qué sucede cuando nos excedemos. ¿Vamos por ello? La FAO define a las vitaminas como compuestos orgánicos esenciales que desempeñan un papel crucial en numerosas funciones. Biológicas y metabólicas. Algunas vitaminas fortalecen el sistema inmunológico como la C y la D. Otras dan energía y vitalidad como las vitaminas del complejo B. Y otras actúan previniendo o retardando enfermedades de carácter crónico. Como por ejemplo las vitaminas antioxidantes. Otras tienen funciones esenciales como actuar para permitir la síntesis o la acción de procesos biológicos específicos. Recordemos que la vitamina C es necesaria para la síntesis del colágeno. La vitamina D es necesaria entre otras funciones para la absorción del calcio. Las del grupo B para el metabolismo energético. Y la vitamina B12 específicamente importante para la formación de glóbulos rojos e interviene en el ADN. La vitamina K la necesitamos para que el calcio vaya a huesos y dientes y no se formen calcificaciones indeseables en arterias u otros lugares del cuerpo. La vitamina E junto con la C en su acción antioxidante van a ayudar a combatir la acción de los radicales libres y así disminuir el estrés oxidativo. Debemos diferenciar dos tipos de vitaminas. Por un lado tenemos las vitaminas hidrosolubles que se llaman así porque precisamente son solubles en medios acuosos y de fácil absorción a nivel gastrointestinal. Entre ellas tenemos a la vitamina C y las vitaminas del grupo B. Estas vitaminas si se consumen en exceso el exceso se eliminará por orina. Pero a veces hay algunos problemitas como veremos luego cuando hablemos de la vitamina C específicamente. El otro grupo son las vitaminas liposolubles, es decir, aquellas que se disuelven en medios grasos o lipídicos y se almacenan en tejidos grasos. Ejemplos son la vitamina A, la D, la E y la K. Acá el problema de excedernos será mayor porque quedan almacenadas en los tejidos grasos y pueden producir toxicidad. Comencemos con la vitamina D. Esta se halla en alimentos de contenido graso pero no alcanza a cubrir todas las necesidades. La mejor opción es la síntesis de vitamina D por acción del sol por los rayos ultravioletas en nuestra piel. Pero sucede que estamos muchas horas trabajando en oficinas, dentro de edificios y necesitaríamos por lo menos 15 minutos a horas convenientes para poder tomar sol. Y no siempre es posible. También hay lugares geográficos en donde la disposición solar también se ve limitada. Por lo tanto, la vitamina D es una de las que presentan mayor cantidad de deficiencia a nivel mundial y una de las más suplementadas. Pero, como dijimos, siendo una vitamina liposoluble, no es conveniente que esté en exceso. Por lo tanto, lo primero es que tu médico te pida un dosaje en sangre de vitamina D. Y solo si está baja, te prescribirá un suplemento de vitamina D. Ahora, ¿qué sucede si me excedo? O sea, si la tomo aunque no la necesitaba o tomo de más. El exceso de vitamina D puede producir una hipercalcemia, es decir, valores elevados en sangre del mineral calcio. Y esto afectará a los huesos y riñones. También se pueden producir arritmias cardíacas y cálculos renales. Porque el calcio también debe estar en su justa medida. No me cansaré de recalcar que, aunque los suplementos sean de venta libre, siempre deben estar recomendados por tu médico. Otra vitamina liposoluble es la E. Una toma excesiva puede interferir con la coagulación sanguínea y causar hemorragias. La vitamina K en exceso puede interferir con la acción de medicación anticoagulante. Y la vitamina A, si se encuentra en exceso y puede llegar a un estado de toxicidad, en ese caso se producirá. Puede traer anorexia, cefalea, febrículas, hemorragias y alteraciones cutáneas. Pasemos ahora a las vitaminas hidrosolubles, como el complejo B, formado por B1 o tiamina, B2, riboflavina, B3, niacina, B5, ácido pantoténico, B6, B7, biotina, B12 y B9 o ácido fólico. Si están en exceso, producirán distintos tipos de efectos secundarios relacionados con sus funciones específicas. La vitamina C o ácido ascórbico, al igual que la vitamina D, son las dos vitaminas que más se consumen en suplementos. A pesar que la vitamina C está ampliamente difundida en alimentos, es muy fácil cubrir los límites de vitamina C. Volviendo a los suplementos, los suplementos de vitamina C generalmente contienen un gramo o dos gramos. Pero la recomendación en realidad es mucho menor. Es alrededor de 75 miligramos por día para mujeres y 90 miligramos por día para hombres, con un límite máximo de 2000 miligramos por día, o sea serían los dos gramos. ¿Qué sucede si nos excedemos? El exceso de vitamina C después de cubrir los requerimientos mínimos de 75 o 90 miligramos por día, por ejemplo hasta llegar a los 2000 miligramos de un suplemento, se van a eliminar por orina. Lo cual va a ser costoso e inútil. Pero ¿qué sucede si nos excedemos por encima de esos 2000 miligramos de ese límite máximo por día de vitamina C? En ese caso puede haber problemas gastrointestinales y más peligroso aún es que el ácido ascórbico, al transformarse en ácido oxálico, forme con el calcio su sal, el oxalato de calcio, que es muy insoluble y habrá formación de cálculos renales. Por lo tanto, si además eres una persona que suele tener cálculos renales, nunca debes excederte en la incorporación de vitamina C, es decir, a través de suplementación. Sí, es posible la toma de la vitamina C por alimentación que nunca te va a producir una hipervitaminosis. Además, recordemos la importancia de la vitamina C en la formación del colágeno. Si recordamos las principales funciones de las vitaminas, veremos su gran importancia y la necesidad que sean incorporadas, ya sea por alimentos o por suplementación. Ya dije que lo mejor es por la alimentación, pero cuando no alcanza o cuando hay determinados problemas que el médico evaluará, habrá que incorporarlas por suplementación siempre de los límites saludables. Dime en los comentarios si sueles tomar algún suplemento de vitaminas y cuál. Si te gustó la info, regálame un like, suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima.